Se me corto el video de la otra tableta Ahi esta, miraron para atras, las palomas se han ido y se fueron Esta paloma esta dura man Vean que esta asustada la paloma y todo Esta dura la cabrona esta verdad Mira que las se airean man, como dijo man Mira el cáncer de sitio que esta Tramperito Ahora se puede ir para el techo Bueno Voy a... Voy a parar aqui men Miren esto brother, la paloma se esta pasando aqui El paloma esta en el cajón todo este tiempo man Ahora la paloma brinco del techo para arriba Y bajo para aqui otra vez ahora Ella esta llamando el paloma de ahí Y el esta dentro del cajón brother El esta metido adentro man Que jodienda esto brother Y bueno Y bueno Ahi esta mira Ahí sigue la paloma Miren Mira esta que esto me voy a cojonar o voy a abrir la puerta esa ahi para decir la meta mas para adentro mas facil miren El paloma no quiere meterse para adentro ahí ya la he puesto como 4 o 5 veces ya para seguir el secreto por ahí la he puesto y no puede ser mira el paloma salió del cajón el paloma es del cajón el secreto se le fue ay coño el secreto salió la paloma ay Dios mío que es esto ya están casados bueno a esperar no lo veo él sí creo que la tipa se había ido porque como ya está metido ahí él no la vio le fui a buscar a la tipa que está atrás ahí en la vio ya ustedes vieron ya vamos a esperar que en el loco que está metido ahora venga rápido que lo van a joder hace 4 años atrás se me tiró el gavilán no hay gaman yo creo que yo creo que acá en la esquina de la casa se tiene una esquina de la casa aquí sí, mire, mire 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 yo estaba en la esquina sí es que está en el tuchito ahora venga hay un tuchito la palometa sí ya lo sentí ya ahí va para el cajón mire va para el cajón que joder el segundo día señor este palometo el segundo día el palometo ahí está lo bueno la paloma no quiere entrar el tipo se quiere meter por ese cuadrito como digo de a 3 o 4 se la he puesto ya la paloma esta encaprichada por ahí no puede ser esta en el techo mira la palomita mira la ahí mira la ahí este video va a ser largo porque el otro día se me cortó ya ahí está la palomita y el palomo sigue entre el cajón y a brincar va a brincar va a brincar va a brincar va a brincar una bola me parece que es más cómodo para ahí estar el palomo sigue entre el cajón el palomo sigue entre el cajón no ha salido de ahí si esto durara más horas lo voy a dejar así mira que no sale del cajón está clavado en el cajón metido entre ahí no se habla de ahí normalmente es que no la asiento o algo no la vea por eso sabe que está ya bueno, de madre de esto el palomo está aprendiendo este cabrón bro de Lucky One el niño lo mejor me acaba de sonar ya sabe que se haría si mira como mira para ahí yo ahorita la puse en la esquina en la puntica ahí ninguna es gracia la que una cabrona son jípera son jípera no se baja son jíperes de la calle imagínate yo no se como m ustedes las meten tan rápido pero de tal que no no entiendo no se como está cojo la escoba dentro de los cobas para que la gente el rabo va dentro dentro el tiempo voy a ganar de palomo dentro del carro El Seag Entry Count, no se mueve ahí Algo pasa ahí, me quedo un poco asustado Ella brinca pares, yo no sé, voy a parar aquí señora Voy a parar aquí Miren, parece que quiere brinca pares, miren Miren, parece que quiere brinca pares, miren Miren, sale el palomón, así estaba yo, no es Como no la ve, la hace eso, man Hay de acuerdo con el palomero, te da de vuelta Bueno, voy para aquí Bueno, ahí miraron para todas las palomas, mira el palomón para el cajón, miren Él estaba ahí, brinca pa' aquí, se tiró pa' aquí y aquí fue pa' ahí Como ustedes vieron ahora Y miren la palomón, ahí la palomón para también, miren la palomón Bueno, ya la tienen en cara a la armadita, ahora lo que falta es que se meta pa' ahí, brother Ya se mete en el cajón, te da de vuelta, eh Ustedes vieron ya Ahí está, la está llamando Está prendiendo solito, poquitico a poquitico, man La paloma está dando a la dura, man Bueno, ahí está, ahí lo voy a dejar Ahora sí, señores Lloviendo ahora Miren el palomón, miren, intentando Y la paloma, si en este hecho, brother Hay que entrar pa' dentro, brother La paloma, miren señores, para que todo lo que es esta paloma La paloma, miren, no lo veo, brother No lo veo, bro No lo veo, man Miren, 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 miren La paloma Fui a Paria a buscar a la Tarteo Paria Miren la paloma aquí Y lloviendo El está intentando todo lo que pueda hacer posible, brother Miren esa paloma, brother Y la paloma, miren cómo está ahí Arica, mira, me meto Alguien la paloma